Hola amigos de Primero de Perú TV, estamos aquí en Pescadores del Pacífico y estamos con la jefa de marketing, Andrea Ruiz. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir hoy día. Encantada, nosotros realmente llegamos al evento y ahí vimos un montón de gente, todo es un éxito en este momento. Sí, la verdad es que hemos recibido la cantidad de público que esperábamos, igualito todo con los protocolos de seguridad que se necesitan, pero acá hay mucha gente pasándola bien ahorita, disfrutando de una buena música, una buena comida y claro, de una cerveza del Pacífico. Coméntale al público acerca del evento. Bueno, Pescadores del Pacífico es un evento que hemos organizado junto a Filo, consiste suficientemente en un festival gastronómico donde tú puedes vivir diferentes experiencias, puedes probar diferentes restaurantes, aprender un poco de clases de cocina o disfrutar de un pescado preparado en vivo después de haber comprado en el mercado de pescadores, que es una actividad linda que tenemos junto a la Asociación de Pescadores del Pacífico del Muelle de Chorrillos, donde estamos destinando el 100% de lo recaudado ahí a esta asociación. Entonces, de hecho hay muchas actividades culturales, musicales, gastronómicas que pueden disfrutar hoy día. Sí, sobre todo porque, bueno, lastimosamente hubo lo de los pescadores, este del petróleo y todo eso, y como que los pescadores se sentían un poco en stand-by, y ya como que esto es ya el retomar y también la presencialidad. Exacto, es correcto, es correcto, es cómo podemos volver la presencialidad de una manera responsable, de una manera cuidadosa, pero siempre buscando un avance colectivo, como dices nosotros ahorita, con esta asociación puntualmente, después del derrame y de todas estas cosas que hemos tenido, la idea es que tengan ellos un lugar donde poder trabajar, ver que no todas las zonas están restringidas de la pesca, y pues ayudar a que ellos se desarrollen y a la misma vez pasar un momento grato, ¿no? Así es, no solamente comida, también su rica cervecita. Claro que sí, cerveza del Pacífico finalmente es una cerveza más reflejante, gracias a su doble filtrado, lo cual la hace perfecta para una ocasión cotidiana, y pues disfrutar de este estilo de vida costero que es muy alegre. Así es, el público de repente se pregunta, ok, ahorita ustedes están acá, ¿cuándo se va a volver a repetir? ¿Qué te para el futuro? Bueno, nosotros esta es la primera edición, de hecho estamos muy contentos de ver, mucha gente le gusta el concepto y esperamos que se puedan repetir en más ocasiones. Así es. ¿Este evento qué significa para ti? El evento significa volver a la vida costera, volver a disfrutar, a disfrutar el verano, y estas ocasiones de compartir y de refrescarnos en un momento cotidiano. ¿Cómo tomaste la noticia que dijeron ya, jefa de marketing? Bueno, muy contenta de trabajar para la marca, es una marca que tiene un posicionamiento lindo, y que finalmente nos invita a disfrutar y a conectarnos con el día a día, ¿no? Por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Perfecto, por favor, vengan a visitarnos, de hecho ya nos queda un par de horas más del evento, va a salir un artista estelar y los esperamos. Sobre todo, y también bastantes artistas invitados, bueno, dejamos aquí que la gente siga disfrutando. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Lo máximo, ya saben, amigos de Premium Perú TV, está más que invitado. Gracias. Con nosotros será hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.